Mis estimados amigos y colegas, muy buenas tardes. Le habla el ingeniero Oscar Bravo Villarán, del Colegio de Ingenieros de Lima, de la Universidad Nacional de Ingeniería, nuevamente abriendo el telón con nuestro programa, la serie Negocios Innovadores. Realmente ya hemos hecho tres presentaciones sobre los productos que hemos traído desde la empresa Ceri y Economía Azul a nivel mundial y que los ponemos a disposición de todos y cada uno de ustedes. Bueno, como siempre comenzamos con nuestro famoso PowerPoint, en el cual saludamos nuevamente al CIP Lima y a la RTV por este esfuerzo de poner estos negocios innovadores con base en la tecnología, que era la naturaleza y que hoy día tiene una prioridad muy importante para el desarrollo de nuestro país. De la lista de los 100 negocios innovadores que ha puesto a disposición del mundo Gunther Paoli a través de Economía Azul y Ceri, Cero Emisiones, hoy día vamos a ver el número 52, Desechos de Marca. Y comenzamos por ver un río donde todos botamos en la basura y por favor nos dicen, no me ensucies, yo te doy la vida. Y realmente es importantísimo. Hoy día vamos a tratar justamente de eso, de residuos sólidos y residuos líquidos. Como siempre, la información a nivel mundial nos la proporciona Gunther Paoli en el mercado mundial de residuos. Dice, a pesar de la aplicación de reducir, reutilizar y reciclar, se espera que el volumen total de residuos se incremente en 45%, o sea, en 4.4 millones de toneladas en el 2020. ¿Vamos a estar con la basura encima? Pero si encima de eso nuestro país, si encima de eso valga la redundancia, nuestro país ni siquiera reduce sistemáticamente, ni reutiliza, ni recicla, el problema de nuestro querido Lima, nuestro querido país en general, va a ser muy grande. Es bueno sistematizar las tendencias de los procesos de tratamiento a nivel mundial. El relleno o vertedero, que es la opción tradicional de los países en vías de desarrollo, está disminuyendo claramente en todo el mundo. Este sistema está muriendo, como lo vamos a ver en la presentación, por el gran área que ocupa y el problema que tiene todavía medioambiental. El segundo es la incineración, que es una opción más cara y predomina en Japón. ¿Por qué predomina en Japón? Porque a Japón son islas y no tienen muchos terrenos. Entonces tiene que desaparecer el residuo sólido y el residuo líquido muy rápidamente. Pero es un costo muy grande. Y el tercero, todos lo conocemos, porque es una tecnología de la naturaleza, el COMPUS. Un tratamiento biológico muy popular en pequeña escala, desde las casas hasta lo más grande que se puede existir, se puede trabajar con este famoso COMPUS. Y en eso se ha trabajado un tratamiento biológico que acelera el COMPUS. Es lo único que hace y que no lo hace como ocurre en la naturaleza, que se demora un tiempo muy grande, o como lo hacemos nosotros en la casa, que esperamos que se procese, sino con justamente microorganismos, la acelera la transformación del COMPUS, convirtiéndolo en un proceso industrial. ¿Hacia dónde tendemos? Ustedes tienen la respuesta. Pero veamos cuál es la problemática de nuestro querido país. ¿Qué pasa cuando entramos a Chiclayo, a Lambayeque? Tenemos un vertedero a tajo abierto, llamémoslo así, para no reír lo de la minería. Y usted se enriquece con toda esa belleza de lo que es los residuos sólidos, con las aves que fluctúan por ese lado, con la salud que sigue afectando a todo este ingreso a uno de los departamentos más importantes de nuestro país. Si nos acordamos de los botaderos en los ríos, en todas las cuencas de nuestro país, creo que podemos recordar que realmente es un problema muy serio. Y ahí está su saludo, que va acompañado a este esquema de ejemplos, que después lo vamos a seguir lamentablemente poniendo sobre la mesa para tratar de solucionarlo. ¿Y qué pasa con el agua? Los residuos líquidos tienen un terminal en casi todos los ríos del país, en agua servida que va a los ríos y que contamina el río. ¿Sabe dónde va ese río? A la agricultura, con lo cual los alimentos llegan contaminados. Realmente problemática. Y uno que agrava este esquema de las cuencas y de la parte hidrológica es lo que está sucediendo desde hace muchos años, lamentablemente 30 años, con nuestro lago Titicaca, que en el 2012 fue declarado el lago más contaminado del mundo. Pero ya se forman lentejas, según los estudiosos en la materia, y que ya dificultan en algunas zonas el paso inclusive de las arcasas. Problemática muy seria. Pero que debemos lamentablemente con las estadísticas ampliar para crear realmente la necesidad de un cambio paradigmático en este esquema de los residuos sólidos y líquidos. En los residuos hídricos principales del país, en el RIMAC, en el Chile, en el Mantaro, en el Titicaca, los residuos industriales, los residuos domésticos, los residuos agrícolas, mineros y botaderos, se suman haciendo descargas, como ven ustedes en la pantalla, en el RIMAC industrial 41 descargas, en la doméstica 21, y es sí, en el botadero es 22 descargas y realmente la mitad de los residuos que se generan y llegan a los ríos, lagos y el mar sin procesar. Solo en LIMAC ya arrojan 450 millones de aguas hervidas sin tratar. Y como les manifestaba, el lago Titicaca está, en ese momento, cuando hice el slide, estaba por ser dominado, y ya fue dominado lamentablemente, como el lago más contaminado en el 2012. ¿Dónde está el problema? En las cuencas, que nosotros no hemos estudiado ni analizado. Hacemos algunos esfuerzos puntuales, pero no en forma sistemática, como deben utilizar todas las regiones de nuestro país. Una cuenca muy simple comienza en la parte de arriba, con la minería, la agricultura, los edificios, el pueblo, y realmente todos botan sus residuos al río, a la cuenca del río, y muy pocos somos los que estamos limpiando estas cuencas del río. Es una reflexión, una foto muy interesante, un esquema presentado por el PNUD, en el cual nos hace reflexionar sobre la importancia de la limpieza de las cuencas de los ríos. Y como nosotros estamos seriamente preocupados, creo que todos los peruanos debemos estar seriamente preocupados sobre esto, hemos creado un movimiento que salvamos al lado de Titicaca, y simplemente porque es uno de los ríos más importantes en la zona de nuestro país, y ya planteamos todo esto de la continuación de los aguas sólidas durante 30 años. Al respecto, realmente se han trabajado muchos, digamos, equipos, leyes, dispositivos, durante 30 años. ¿Y sabe por qué? Porque 35 distritos que están alrededor del lago Titicaca son los que descargan sus residuos sólidos y líquidos de frente al lago. Pero además tienen cerca de 10 distritos y 4 provincias más que a través de las cuencas de los ríos descargan al lado de Titicaca. Encima de eso, no podemos solucionar solos el lado de Titicaca, sino compartimos con Bolivia y debemos integrarnos para solucionar, porque el problema de Bolivia debe ser muy similar al de nosotros. Creo que debemos reflexionar, ¿por qué? Porque en el 2013 salió una nueva ley con respecto al lago Titicaca, apoyando, por supuesto, que resolvamos el problema. Pero lo triste es que ya no lo decimos la sociedad solamente, sino el análisis que hizo para la exposición de motivos de la ley decía así, a la fecha, a pesar de estudios realizados desde 1978 al 2013 sobre la problemática ambiental del lago Titicaca, no existen propuestas técnicas, económicas y administrativas para plantear soluciones concretas al problema de la contaminación de manera integral y operativa. Frente a los problemas de contaminación y destrucción que se vienen originando y que plantee respuestas de largo plazo sin descuidar la adopción de medidas de emergencia. ¿2013? Estamos en 2014. ¿Sienten algo de que se ha solucionado a pesar de la ley? Creo que ni se ha reglamentado la ley todavía, creo. Y entonces definitivamente no estamos tomando la importancia que tiene que el mundo haya declarado a lago Titicaca como contaminado. Nuevamente, la solución no es tantos dispositivos, tantas comisiones, tantos especialistas, sino volver a la tecnología de la naturaleza. Y vamos a las soluciones que nos plantea la tecnología de la naturaleza. Acuérdense que cuando hablábamos de la naturaleza decíamos que existen cinco reinos, el animal, las plantas, los hongos, las algas y las bacterias. Y la naturaleza en su circuito cerrado del medio ambiente y ecológico que hace realmente nos enseña que el sistema es muy simple. En un árbol las plantas que caen a la parte baja del árbol se convierten en compost y alimentan al árbol en toda su composición para poder tener fertilizantes, pero fertilizantes orgánicos. Definitivamente la naturaleza solamente trabaja en forma orgánica. Por eso creo que es importante entrar al cómo resolver este asunto y ya lo venimos aplicando pero en forma lineal y puntual como siempre, no sistemática. Aquí tiene una producción de abonos orgánicos con tecnología de microorganismos eficaces, microorganismos que se generan en la naturaleza y que simplemente lo envasamos en un recipiente para poder aplicarlo. Este esquema es muy simple. Lo pueden hacer en casas, lo pueden hacer en distritos, lo pueden hacer en diferentes sitios. ¿Por qué? Reunimos la cantidad de residuos sólidos que necesitamos tratar, tratar y después tecnológicamente le aplicamos el compostaje por un proceso biológico. Y durante cuatro veces, en cuatro semanas, o sea, una por semana, le aplicamos los microorganismos que nacen, que se constituyen con los elementos de la naturaleza y aceleran el compost. Y en cuatro semanas usted tiene ya un biofertilizante orgánico. De las 10 toneladas, si suponemos que ponemos 10 toneladas, el 80% se convierte en 8 toneladas de biofertilizante orgánico. Mi querido agricultor, mi querido amigo de la región, mi querido amigo de las municipalidades, ¿usted cree que no necesitamos eso? A gritos. ¿Cuánto es la materia prima? Prácticamente cero en costo. La rentabilidad es alta. Y también cuatro semanas en la zona de costa por el calor y seis semanas en la zona de nuestra serranía solucionan el problema de acelerar el compost, que ya nosotros lo trabajamos de alguna manera. Y en el agua es un poco más interesante el esquema. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en el agua hay alta contracción de materias orgánicas que producen malos olores en la laguna de alguna manera donde descargamos toda esta agua servida. Y aquí cuento una anécdota. En Olmos hay un esquema de este tipo. Y conversaba con el encargado de cuidar estas pozas. Me decía, ingeniero, tenemos que resolver este problema. ¿Por qué le digo? Porque es una pena que yo bote aguas servidas al río contaminando y al lado derecho tengo 60 hectáreas sin agua. Si nosotros tratamos con estos microorganismos esa poza, tendríamos agua para atender a estas hectáreas que demandan de este elemento básico y no contaminamos el medio ambiente. claro ejemplo, simple, que podemos nosotros como ingenieros aplicarla. Entonces, realmente es aplicar esto y comienzan a desaparecer todos estos olores y se convierte en una poza como esta, por ejemplo. En Ancash, limpia, se nota la limpieza del agua y ya ha sido tratada con estos microorganismos acelerantes del sistema de descontaminación. Pero vamos más allá, ya en los países cercanos a nosotros como en Colombia este sistema se aplica en los colegios, en los centros habitacionales ya no necesitamos botar todos los residuos óleos y líquidos al colector central sino en este jardincito que ustedes ven el sistema de limpieza está en la parte baja y en la cual, por pozas y por un sistema de plantas que absorben y no permiten pasar el olor ya tiene un jardincito y ahí se trata de todos los residuos líquidos. Y estos residuos líquidos sirven para regar a todo el colegio, a toda la universidad, a todo el centro habitacional. Construyamos ya los centros habitacionales con su propio centro de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. Los residuos sólidos cada seis meses se sacan y se convierten en otra zona en el compost que acabamos de explicar y con eso regresan también a enriquecer justamente a estas plantas. Eliminamos todo la problemática que acabamos de plantear. ¿Y sabe qué? Si lo aplicamos en los 35 distritos que están alrededor del lago Titicaca ya no botarían sus residuos sólidos y líquidos sino tendrían, como lo vamos a ver, una rentabilidad alta en el tratamiento de estos productos. Sigamos, pero fíjese hasta dónde llega el esquema para solucionarlo. Cambiemos de un círculo vicioso que acabamos de explicar por el lado Titicaca con la entrada a Chiclayo con todas las cuencas de nuestro país en un círculo virtuoso en la cual, por ejemplo, con este tratamiento de los microorganismos nos permite, en la tierra, disminuir las áreas de terreno en rellenos sanitarios y vertederos que realmente cada vez que crece la localidad llega a donde están botando la basura y tienen que alejarse nuevamente para tener otro terreno de 20, 15, 2, 8, 10 hectáreas. ¿Por qué? ¿Para qué? Si podemos tratarlo. Asimismo, en las aguas y cuencas hidrográficas disminución y eliminación de la contaminación reutilización del agua, por lo menos en regadidos y agricultura pero ojo, ya el agua no está contaminada como está en este momento en los ríos y nosotros estamos comiendo eso con los productos que nos entrega la agricultura. También es importante recordar que los gases invernaderos y el problema de salud se simplifica inclusive en la zona de la entrada de Chiclayo hay muchas aves y afectaban los vuelos de los aviones y tuvieron que, ustedes comprenderán, que tuvieron que hacer. rompemos todo el sistema del medio ambiente, todo el sistema ecológico. Y también, para terminar con este esquema, es económico porque la producción del fertilizante orgánico con costo de materia prima cero y simplemente venderlo al precio que cuesta ahora el fertilizante orgánico no necesita maquinaria ni equipo porque es un sistema biológico y definitivamente tiene una rentabilidad para la municipalidad y creo que debemos hacerlo porque cumple cambiando este círculo vicioso en que vivimos a un círculo realmente virtual. Y el otro punto importante es también que los productos agrícolos orgánicos tienen un plus en el precio al exterior. O sea, en lugar de echar los tradicionales fertilizantes encheamos los químicos, encheamos los fertilizantes orgánicos y tenemos un enriquecimiento en el precio final del producto que estamos haciendo. El café, por ejemplo. Todos hablamos del café orgánico con un plus en el precio como lo acabamos de conversar en Villarrica con un grupo de cafetaleros. Círculo virtuoso que tenemos que aplicar. Y así, creo que tenemos la solución y ahora siempre, cada vez que conversamos sobre estos temas, decimos ¿y ahora qué? Bueno, muy simple. Hagamos, como lo estamos haciendo ya en algunos sitios, una propuesta de una primera etapa de un tratamiento integrado entre la sociedad y la municipalidad y trabajar en conjunto, porque la municipalidad tiene terrenos, la municipalidad tiene la administración de los residuos orgánicos y residuos líquidos, ¿no? Y con eso, y la tecnología a través de un producto con microorganismos, pueden integrarse la parte de la sociedad, la parte de la empresa, el empresario con la municipalidad para hacer esto, aplicar directamente esto. Esta tecnología que la aplicamos a través del tradicional Compus, que es conocido por todos nosotros. Hagamos la prueba del plan piloto, certifiquemos que los productos finales son orgánicos, en residuos sólidos, y que la parte de líquida ya no es servida, sino tratada y sirve para la agricultura, solamente para la agricultura, ¿no? Entonces, definitivamente estamos verificando que ocurre eso, que se cumple con el objetivo que nos hemos fijado. Y ahí pasamos a la segunda etapa. Pero para eso tenemos que iniciar todo este trabajo con la certificación de las características que tienen nuestros residuos sólidos y líquidos, porque en la selva tiene una característica, en la sierra otra, y en la costa diferente. Y ahí, si hacemos un eje transversal en todos los departamentos, es totalmente diferente. Y esa certificación la hace propaganda de mi universidad, laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero también está en cualquier universidad. Y en base a esa certificación se formula el microorganismo que debe aplicarse y es, como digamos, hecho a la medida. Y la segunda etapa, proponemos la formación de una empresa público-privada, en que la municipalidad haga la concesión del terreno y la concesión de tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, la empresa tecnológica, la empresa promotora de la tecnología y, disculpen, la gerencia y la administración con un profesional de calidad, porque eso es muy importante. Y alguna empresa financiera que debe financiarnos máximo, máximo, entre seis meses y un año por la alta rentabilidad que tiene este producto, que nace de un insumo cero y no tiene maquinaria ni inversión de maquinaria, sino tiene solamente, lo que yo digo, trabajo para nuestro H.P. Cholo. Y, en fin, esto es nuestro planteamiento, esto es lo que nosotros llamamos residuos sólidos y líquidos convertidos en fertilizante orgánico y en agua tratada para el regadío. Recuperamos ese oro que se convierte, se va a convertir y ya se está convirtiendo el agua en nuestro país y no contaminamos el medio ambiente. Creo que tenemos la solución, creo que podemos conversar en cualquiera de las partes de nuestro país, en todos los interesados, comuníquese con el Colegio de Ingenieros, comuníquese con el que habla y podemos conversar cómo solucionar este problema que sigue creciendo en nuestro país y sigue creciendo en el mundo. Y el ahora qué, siempre hago la presentación de qué es lo que vamos a trabajar, pero ahora también los invitamos para que mantengamos que esto no sea una charla mía hacia ustedes y que no quede la conexión que debe existir siempre en el sistema de RTV SIP Lima. Les recordamos que hemos hecho hasta ahora en esta serie Negocios Innovadores 4 y este es el quinto de los videos que estamos colgando para que ustedes mantengan una continua comunicación con esto y seguiremos. El próximo va a ser pinturas sin... o sea, pintar sin pinturas, valga la redundancia, ¿no? y ustedes pueden entrar a los links que están acá para comunicarse con todos los elementos que necesitan. El primero es el resumen de la conferencia de 100 oportunidades de negocios innovadores. La segunda es algo importantísimo en el desarrollo de la deforestación de nuestra sierra y selva que ya en Colombia se ha logrado regresar de la deforestación a la biodiversidad. Y los otros son los proyectos de los 100. El primero que hicimos fue el poder del Bostez, el segundo el café en proteínas y el tercero lo tienen en este momento y dentro de una semana debe estar en el RTC, RTV Simplima. Y para cualquier cosa el que suscribe es www.bibmanagement.com mi email eso es que va a olvidar muy fácil Hotmail y BIB Management y también en Gmail. Creo que tenemos la solución y por eso los invitamos nuevamente cordialmente a formar una red social de innovación social y tecnológica pueden entrar para ver cualquiera de los otros 100 proyectos que vamos a ir desarrollando en esta serie pueden entrar a esta página web y de mi parte muchas gracias por su paciencia y estamos a sus órdenes para cualquier intercambio de ideas para volver a conversar dentro de 15 días con el siguiente proyecto negocio innovador de estos 100 que tenemos para rato en nuestra serie negocios innovadores mis queridos colegas y amigos muy buenas tardes y y y y y y Gracias por ver el video.